Y seguimos con los hombres, ¿no? Seguimos con los hombres y ahora vamos a presentar a Diego y Fran. ¡Diego y Fran! ¿Diego y Fran? ¿Y Fran dónde está? A pensé que era un dúo como Wisin y Yandel. Diego y Fran, en la pasarela de la cocina del show, elegante, soberbio. Un morocho. Un morocho que se la está... ¡Qué mirada, por favor! Como diciendo, ¡ja! Yo soy Diego y Fran. Te vas a acordar levemente a Rodrigo Zayek. Yo soy Diego y Fran. Exactamente. Tiene cosas de... Es verdad, es muy parecido a Rodri Zayek. Un productor de Idades del Sur que es parecido a Rodrigo y Fran. Y Fran y Fran por algún lado se la dan. Exactamente. Con la cara de Turco tiene, ¿no? El Turco y Fran. Como Zulo. Por favor. Le digo una cosa. Intimida, ¿eh? El Turco y Fran. Turco, venga, venga un segundo. Venga un segundo para que las señoras que están en su casa... Por favor. Un plano corto es parecido a Rodrigo Zayek. ¿Dónde está Rodrigo? No lo conozco. Es un actor. Es un productor de Idades del Sur que es casi un actor. Casi un actor. Sí, sí, sí. Chicas, cuerda con Rodrigo Zayek. Le digo una cosa. ¿Es Turco usted? No. ¿De dónde es? Ni mi viejo sabe la descendencia, así que no sé. Ni el viejo sabe de dónde viene. Muchas gracias, y Fran. Y Fran, y Fran. Fran, ¿dónde vino? Para la próxima. ¿Y dónde está Fran? Fran se quedó ahí. Así es, y ahora vamos a presentar... El Morocho, Diego y Fran.